Hoy vamos a hablar de algo que realmente nos afecta o ya te ha pasado esto alguna vez que alguien te vendió una esperanza falsa y sabes que un momento de desesperación uno puede correr a la solución más inmediata, tú no sabes cuando el ser humano entra en desesperación, en angustia por querer encontrar la solución, por aferrarse a la vida o por aferrarse a alguna salida rápida pues cualquier propuesta, cualquier propuesta se acepta, es verdad o no, yo no sé cuántas veces tú ya has sido estafado, has sido engañado, alguien te vendió una esperanza falsa y finalmente terminaste en frustración y en amargura, sin embargo hoy quiero abrir la biblia y quiero mostrarte cómo el mundo estaría envuelto en el tiempo del fin, es decir en nuestro tiempo en falsas expectativas y en falsas esperanzas, sabes que aquí en el programa siempre tocamos el libro de Mateo capítulo 24 para hablar acerca de señales que hablan acerca de lo que acontecerá antes de la venida de Jesús, sin embargo permíteme hoy tocar solamente un versículo que es suficiente de este capítulo para poder iniciar nuestra conversación y el mensaje que Dios tiene para ti hoy, mira Mateo capítulo 24 versículo 4 dice así, respondió Jesús y les dice mirad que nadie os engañe, Jesús está hablando de que antes de su venida van a ver algunas señales y les está diciendo que va a venir el fin de este mundo, la pregunta más importante cada vez que escuchamos la palabra fin es cuándo, porque queremos saber fecha, hora y día verdad, la hora exacta, queremos saber cuándo y cómo será, sólo que aquí los discípulos cuando le preguntan le dicen cuándo, es interesante que Jesús no les da una respuesta con una fecha, sólo comienza diciendo mirad que nadie os engañe, quiere decir antes de la venida de Cristo el mundo estaría lleno de mentira, filosofías, conceptos, alternativas diversas tratando de dar solución a cualquier tipo de problema en el ser humano y hoy tenemos tanta gente que vende falsas esperanzas, falsas expectativas, tanta gente que se perfecciona, se profesionaliza para poder engañar aquellos corazones desesperados, entonces en un momento de dificultad y de angustia tú te aferras a lo que sé en la vida, si tú no eres cristiano y no corres primero a Dios te aferras a lo primero que se venga, entonces finalmente el ser humano termina en la amargura, en la frustración y termina en la muerte, sólo que este asunto no solamente se viviría como un asunto social, permíteme hablarte de cómo la mentira ahora se vive de manera abierta en el mundo religioso, hasta dónde ha llegado el ser humano, es capaz de tomar la Biblia, la palabra de Dios incluso para vender un falso evangelio, para vender promesas que Dios nunca hizo y permíteme hoy hablarte de aquellos falsos milagros, de aquellas falsas esperanzas o de aquella falsa expectativa que miles de predicadores, miles de pastores tomando la palabra de Dios empiezan a vender para poder lucrarse, para poder llenar muchos de ellos su bolsillo, para sus propios intereses a cambio de dinero yo puedo hacer un milagro por ti, verdad, yo aquí tengo un vaso de agua bendecida y si tú me pagas tanto y bebes esta agua tú te vas a curar, cuántos shows de fe hemos visto cuántas producciones armadas de gente que dice que es curada, paralíticos que son curados, ciegos que ven cojos que saltan, etcétera, etcétera, más que hay detrás de todo eso, ya se han hecho diversas investigaciones, ya se han realizado diversas investigaciones para poder descubrir todo este tipo todo este tipo de farsa, sin embargo hoy a través de la Biblia yo te voy a mostrar cuál es la mayor estafa dentro del mundo religioso, correcto, entonces prepárate, número uno, si hay alguien que está interesado en venderte falsas esperanzas, es el diablo, comenzó allá en el Edén diciendo para Eva específicamente, no vas a morir, tú tienes que hacerme caso, no vas a morir, comió del fruto sólo que para ello el diablo se disfrazó, préstame atención, esto es muy importante el diablo siempre vende una falsa esperanza pero lo hace disfrazado entonces quiero que sepas algo, segunda de Corintios capítulo 11 o capítulo 14 dice así, que el diablo es capaz de disfrazarse hasta de un ángel de luz segunda de Corintios 11 14, no os maravilléis por eso, eso quiere decir que no toda cosa extraordinaria que tú veas en el mundo viene de parte de Dios ah no, pero yo vi esta aparición, yo vi que alguien se levantó, yo vi ese milagro espere un momento, no todos los milagros vienen de Dios pastor, o sea que Satanás también puede hacer milagros si lo hace quieres para mostrarte, mira vamos a la Biblia el libro de Éxodo capítulo 7 versículo 9 al versículo 12 me impresiona mucho este texto, en el Antiguo Testamento Éxodo capítulo 7 versículo 9, dice así, Dios está hablando con Moisés y dice así, si Faraón os respondiera diciendo muéstrame un milagro, que cosa está hablando, un milagro correcto, entonces dirás a Aarón toma tu vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra vinieron pues Moisés, Aarón y a Faraón hicieron como Jehová les había mandado y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo serpiente entonces llamó también Faraón sabios hechiceros e hicieron lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos porque echaron sus varas y se volvieron culebras ¿qué te parece? Dios está haciendo un milagro más el diablo puede falsificar un milagro no creas todo milagro que ves y no pienses que todo milagro viene de Dios ¿por qué estoy mencionando esto? porque ya desde hace mucho tiempo hay personas que con tanta sinceridad escriben y dicen así pastor yo creo que la iglesia verdadera o donde está la presencia de Dios es porque tiene milagros o porque hace milagros entonces una iglesia que hace milagros de curaciones a esa voy porque solamente Dios puede hacer un milagro entonces vamos a conversar ese asunto ¿está bien? primero tienes que comprender que no todo milagro viene de Dios préstame atención ahora hay tantas iglesias que se llenan en este mundo y la gente va no porque quiere tener un encuentro con Dios no porque quiere conocer la verdad no porque quiere saber que quiere tener un relacionamiento con Cristo sino se va por un milagro inmediato eso es el propósito de Dios esa es la manera como Dios llama a sus hijos ahora esto es lo más importante no creas que si alguien te dice yo voy a hacer un milagro y incluso toma el nombre de Dios no creas que el milagro viene exactamente de Dios te voy a hacer un ejemplo un día el apóstol Pablo tuvo un problema en su carne quiere decir tuvo algún tipo de enfermedad a lo cual él llamó un aguijón en la carne vamos a abrir la Biblia entonces vamos al libro de segunda de Corintios capítulo 11 perdón capítulo 12 versículo 9 o versículo 7 dice así para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezquen sobremanera respecto a lo cual yo ya pedí tres veces a Dios que haga un milagro que quite de mí este aguijón y Dios me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad ahora presta atención porque esto es algo muy importante ¿qué cosa es un milagro? un milagro es un rompimiento de una ley natural ¿correcto? ahora ¿los milagros ocurren? claro que sí pero no ocurren cuando yo quiero ocurren cuando Dios quiere con quien él quiere como él quiere en el momento que él quiere cuando yo digo yo voy a hacer un milagro en el nombre de Dios y yo ordeno a Dios y digo en el nombre de Dios quiero que suceda esto yo estoy mandando a Dios los milagros no funcionan así cuando Jesús estuvo aquí en la tierra él solamente resucitó a tres personas la hija de Jairo el hijo de una viuda que era la viuda de Nahí y a Lázaro ¿cuántos muertos hubieron en todo su ministerio? cientos Jesús cuando entró al estanque de Betesda solo curó a un paralítico que estaba 38 años postrado 38 años ¿cuántos enfermos había en ese estanque? cientos más solo curó uno entonces ¿de dónde viene la idea de que Dios hace milagros cuando yo quiero? ¿los milagros existen? existen yo puedo dar evidencias cientos de evidencias de cómo Dios actúa de manera milagrosa gente enferma que se sana gente con cáncer que se cura gente que está imposibilitada y se levanta existen milagros pero no se realizan como yo quiero ni cuando yo quiero esto se realiza como Dios quiere y cuando Él quiere entonces fíjate cómo en este tiempo del fin Satanás ha levantado falsas expectativas incluso ha mostrado su poder haciendo ver milagros increíbles con la finalidad de separarlos de Dios de su palabra entonces hoy vemos iglesias totalmente llenas en busca de un milagro pero no en busca de Dios en busca de una curación pero no en busca de la verdad cuando Dios lo que está interesado en el ser humano no es en una curación física sino es en su salvación porque finalmente si aquí vivimos unos años más vamos a terminar muriendo por causa del pecado Dios quiere hacer un milagro en tu vida claro que lo quiere hacer pero el mayor milagro probablemente no sea eliminar la enfermedad que tienes el mayor milagro sería sobreponerte ante esa dificultad tener paz en el corazón darte fortaleza para seguir adelante y sabes por qué porque en su palabra jamás prometió que sus hijos aquí estarían exentos del dolor Salmos 46 1 dice Dios es nuestro amparo y fortaleza es mi auxilio en medio de las tribulaciones Dios no me ha prometido que yo aquí no voy a sufrir que no voy a enfermar de cáncer que aquí no voy a tener una tragedia que no voy a perder la vista que no voy a perder una pierna Él nunca me prometió eso su promesa es yo estaré contigo yo estaré a tu lado yo te daré fuerzas yo te ayudaré a sobrellevar entonces querido el mayor milagro que Dios puede hacer es darte fortaleza mas también puede hacer un milagro en tu vida de curación mas antes de darte una curación física Dios quiere curar tu corazón quiere sanar tus heridas quiere salvarte quiere arrancar el orgullo la incredulidad la duda el egoísmo aquello que te separa de la verdadera salvación aquello que te separa de la eternidad tu quieres saber cual es el mayor milagro que Dios hace todos los días en este mundo quieres saber cual es el mayor milagro el mayor milagro es salvar pecadores es que un pecador siendo tan miserable pueda tener un carácter transformado un pecador que está condenado a la muerte pueda soñar con la eternidad ese es el mayor milagro Jesús dijo en este mundo tendréis aflicción de donde salió la idea entonces que Dios va a hacer milagros cuando yo quiero ah no el milagro acontece cuando tu tienes fe si no tienes fe el milagro no acontece yo te hago una pregunta Pablo tenía fe si o no no me digas que no tenía fe un hombre de fe un hombre que escribió sobre la fe y vivió la fe creía tanto en Dios mas Dios le dijo yo no voy a hacer el milagro porque no quiero Dios hace milagros en las personas que el sabe que ese milagro va a ser de bendición ten cuidado con todas las falsas esperanzas que alguien te vende ten cuidado con las falsas expectativas ten cuidado con ese evangelio distorsionado diciendo de que Dios puede hacer todo lo que tú quieres mas no sometiéndote primero a su voluntad ten mucho cuidado porque el diablo es experto en falsificar milagros el diablo es experto en mostrarse hasta como ángel de luz con tal de que tú te separes del ideal y de la soberanía es decir de la voluntad que Dios tiene para tu vida puede ser que tú estés en una cama escuchando el programa viendo el programa estás con un cáncer terminal y tú en este momento estás aferrando a cualquier cosa que exista a tu alrededor porque tú quieres vivir Dios colocó en nuestro corazón el deseo de eternidad porque fuimos creados para vivir entonces cuando estamos angustiados y desesperados nosotros buscamos cualquier alternativa menos la voluntad de Dios nosotros preferimos incluso pisar el terreno de Satanás para seguir viviendo ahora te pregunto ¿de qué vale? ¿de qué sirve? conozco gente que por su sanidad fue ya a consultar a brujos a divinos hechiceros colocando su vida en el terreno de Satanás por un milagro conozco gente que va a una iglesia solo por buscar una curación no porque quiere tener vida eterna querido el mayor milagro que Dios quiere hacer hoy en tu vida es colocar paz en tu corazón darte la seguridad que si aquí tienes que cerrar los ojos para morir un día te levantarás para la vida eterna el mayor milagro es la salvación es la transformación de tu corazón es enfrentar la vida con ojos diferentes el mayor milagro es descansar en los brazos de Jesús en paz aun cuando el dolor aun cuando las circunstancias de la vida hayan quitado todo lo que tenemos tenemos paz eso realmente es un milagro ahora tú crees que Dios no puede hacer un milagro en ti un milagro físico claro que lo puede mas Dios primero quiere sanar tu corazón Dios primero quiere tener un encuentro contigo Dios primero quiere salvarte ese es el ideal de Dios entonces yo voy a hacer una invitación para toda aquella gente para ti que estás sufriendo y yo no he venido para decirte aquí acabó tu sufrimiento no querido hoy he venido para decirte en medio de tu sufrimiento tú no estás solo Dios te acompaña Dios te abraza y Dios sabe que por consecuencia del pecado o por la desobediencia a las leyes que él dejó en su palabra nosotros tendremos que pagar una consecuencia de dolor de enfermedad mas no todas las enfermedades vienen como consecuencia algunas de ellas vienen por herencia otras vienen como pandemias para poder arruinar nuestra vida mas Dios entiende todo eso y su promesa es yo estaré contigo esa promesa nunca fallaré aun cuando te sientas solo abandonado aun cuando el médico te de aquella ficha o aquel diagnóstico diciendo ya no hay salida para ti aun cuando el médico te diga solo tienes un mes de vida y tú estás contando los días en cuenta regresiva y sabes que en algún momento vas a ir de este mundo por favor aférrate a Cristo no a falsas esperanzas no te coloques en terreno del enemigo por unos días más de vida es mejor descansar hoy en paz y cuando Cristo regrese tener una resurrección gloriosa y vivir con Cristo por la eternidad no creas en todos los falsos milagros o en todas las cosas extraordinarias que hoy ves empieza a creer en la Biblia empieza a creer en la palabra de Dios empieza a creer en las promesas de Dios empieza a creer que tú no estás solo ahora fíjate yo tengo una invitación más especial aún para ti Dios está interesado en tu salud claro que sí Dios entiende tu dolor sí Dios conoce tus lágrimas sí Dios ve tu angustia y desesperación sí pero Dios quiere ser un milagro interno Dios quiere quitar de tu corazón la angustia la duda la incredulidad y Dios quiere prepararte para un reino donde no hay más enfermedad ni más muerte ni más dolor por eso no creas falsas expectativas el mundo estaría envuelto y lleno en mentiras antes del regreso de Jesús más en un mundo de mentira aférrate de la verdad aférrate de cada promesa de Cristo porque eso es lo mejor para tu vida quieres orar conmigo cierra tus ojos querido Dios que tu palabra hoy puede estar en nuestro corazón que tus promesas puedan ser realidad en nuestra vida en un mundo lleno de mentira de estafas donde hay muchos incluso tomando tu palabra para vender falsas expectativas y falsos milagros ayúdanos a aferrarnos solamente a tus promesas a creer en tu soberanía en tu voluntad por eso entregamos por completo nuestra vida y si es tu voluntad danos el milagro que tanto deseamos en el nombre de Jesús Amén gracias por acompañarme te invito a visitar una iglesia adventista del séptimo día y recuerda la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad